La luz se quedará, con la luz de tu mirada No sabes para vivir si la luz de tu mirada No sabes para vivir si la luz de tu mirada No sabes para vivir si la luz de tu mirada No sabes para vivir si la luz de tu mirada Que me diste 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 Que me diste